La intervención en el VIII Congreso de Teólogos Moralistas en Aparecida ha consistido en poner de relieve la importancia que tiene hoy día una forma de hacer teología que sea científica, que al interior de la misma teología tenga todas las garantías de los lugares teológicos, aquello que el Vaticano II dijo, tratar los problemas morales a la luz del Evangelio y de la experiencia humana. Para ello he hecho un recorrido en la historia de la teología, cómo hemos pasado de las catequesis primitivas que aparecen en los textos del Nuevo Testamento hasta la madura epistemología teológico-mural que hoy tenemos. El segundo aspecto que me ha interesado todavía más ha sido poner de relieve la importancia que tiene la dimensión pública del discurso teológico-moral, la dimensión pública de la teología moral. Para ello he recordado en qué consiste la teología pública. La teología pública no es una teología nueva, sino que es tratar de presentar los contenidos de la teología en un contexto abierto, de sociedad abierta, utilizando lenguajes que sean comprensibles para el hombre de hoy y que traten de ofrecer el mensaje cristiano que sirva para toda la sociedad en su conjunto. A partir de este concepto de teología pública, que ha sido muy desarrollado en Estados Unidos, en la Iglesia y en la teología de Estados Unidos de América, he tratado de llevar esta categoría a la teología moral. Y pienso que la teología moral debe ser hoy día una teología moral pública, abierta a la situación del momento actual. Para ello requiere, en primer lugar, tener en cuenta y aceptar y valorar el pluralismo teológico-moral tanto de las religiones como de la razón secular. En segundo lugar, saber qué es lo propio que tenemos que ofrecer y recordar en nuestra tradición religiosa las grandes propuestas que tenemos para el bien común. Y, en tercer lugar, ofrecer esta nuestra propuesta en un contexto de secularidad y de pluralismo. Creo que los redentoristas necesitamos hoy, de modo especial, hacer una teología moral significativa para el hombre de hoy, sobre todo nosotros que tenemos una opción por la evangelización, de tal manera que la teología moral y la evangelización hacen como una sinergia de la vocación redentorista. Y, además, sabiendo que nuestra opción es una opción preferencial por los pobres. Y, por eso, dentro de nuestras tradiciones religiosas, además de aquellas que ponen de relieve la bondad, de la belleza, lo positivo, de lo humano y de la creación, tenemos tradiciones de liberación, de Cristo liberador, las tradiciones de la resurrección frente a la muerte, las tradiciones de la cruz y la resurrección. Y nosotros podemos ofertar esta nuestra teología moral con estas tradiciones de liberación pensando en los más pobres y pienso, sobre todo, en los campos que hoy día preocupan a la comunidad humana en general, como son los campos de la política, de la economía, de la ecología, de la vida humana, con todo el campo de la bioética, y también las áreas de siempre, que son los derechos humanos, la realización de la vida en relación y con una sexualidad madura, en una pareja de carácter estable, beneficiosa, tanto, dice el Concilio Vaticano II, para el bien de las personas, para el bien también de la sociedad. Esta ha sido la síntesis de mi exposición, ha sido también este el objetivo de mi presencia aquí, deseando que este cuarto congreso sirva para que nuestra evangelización redentorista siga teniendo una gran presencia, una gran actualidad en el mundo actual. Gracias.